¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Masters y estamos acá para echarle un vistazo súper, súper detallado a muchas de las cosas que tienes que saber si estás comenzando o incluso si estás volviendo después de mucho tiempo sin jugar al Pokémon Masters X. Básicamente esto va a ser una guía, pudiera llamarse entre comillas principiantes porque se van a tocar muchos temas también un poco sencillos digamos de inicio de juego, pero igual espero que les guste, si estás volviendo también te puede servir para actualizarte un poco de las cosas que hay ahora mismo en el juego. Y también dar consejos a las personas que están comenzando sobre cómo aprovechar un poquito este inicio de juego y aprovechar el aniversario que obviamente viene siendo un momento perfecto para entrar, sobre todo porque te van a estar regalando bastantes personajes, van a estar dando bastantes joyas y obviamente hay tres personajes súper rotos. Empezando por obviamente, no lo digo tanto por lo roto porque sí está súper roto, pero por lo muy especial que es la llegada de Ash al juego. Obviamente muchas personas también estarán viniendo por Ash, así que bueno, quisiera saber si tú estás llegando al juego y te llamó la atención fue porque Ash está saliendo ahora mismo. Quiero que me dejen en los comentarios si comenzaste por eso mismo porque viste que Ash iba a salir y lo probaste. Así que, ok, vamos ahí. Tengo una lista de cosas, traté de hacer una lista para no perderme mientras hablo porque obviamente como voy a tocar muchísimas cosas, siento, siento que se me pudiera ir alguna cosa. Y todavía creo que va a pasar, pero trataré de que todo, 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 lo más importante que tengan que saber, por lo menos en base para darle una estructura y una guía hacia donde tengan que ir, este, este, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ok, vamos a comenzar de primero por un detallazo, ¿no? Ustedes comienzan el juego, les van a dar azul gratuito que viene siendo acá, como lo pueden ver, con Pidgeot. De hecho, esa cuenta que están viendo por ahí es una cuenta que he comenzado, o comenzamos hoy en la cuenta a la manito para quien la conozca. Nada más, nada más para ver qué es lo que ustedes van a estar viendo ahí. Así tal cual, lo único que hice fue el mini tutorial que te hacen al inicio, te dan tus joyitas, vas a tener un bingo de bienvenida, que te va a dar bastantes joyas. Vas a tener actualmente un bingo donde te van a estar dando, digamos, una bonificación de inicio, donde te van a estar dando billetes de reclutamiento por 10 compis. Eso te va a ayudar muchísimo a ganar muchos compis iniciando, que eso es importante. También tienes bingos, por ejemplo, hay muchas cosas que te van a estar dando al inicio. ¿Qué es lo que quiero comenzar? Aquí no he tocado nada, básicamente tengo la historia, fíjense aquí, rapidito. En la historia solamente tengo el capítulo 1, que es el tutorial como tal. No he movido nada. Y tengo 19.000 joyas, fíjense acá, que tengo 19.700 y tantas joyas. Esto es sin hacer nada, básicamente acabo de entrar al juego y tengo todas esas joyas disponibles. Ok, vamos a tomar en cuenta un primer punto. Acá puedes hacer re-roll. ¿A qué le llaman re-roll? Yo agarro acá, empiezo a lanzar en los banners, ya cuando los tenga disponibles. Me pongo a lanzar por los personajes que yo quiero, que obviamente pudieran ser el Ash, la Cynthia con el Lucario. Ahí ustedes, obviamente, les pudiera yo recomendar, obviamente, Cynthia para comenzar es tremendo. Pero si pudieran, obviamente, sacar a los tres, es win, es win, win totalmente. Porque realmente, pues, son personajes excelentes con los que sería muy importante empezar. O que le daría un brinco de calidad a su cuenta bastante interesante. Pero recuerden que el re-roll depende de cómo les salga, ¿no? Porque yo puedo lanzar todas esas joyas y me salen los tres. Entonces, y perfecto, con eso voy tranquilo por la vida. Aparte tienen un banner especial, los recién llegados, se me olvidó comentárselo. De 72 horas del trío de canto. Este trío de canto, que es el que está por aquí, es bastante bueno. Van a poder elegir más adelante a uno de ellos gratuito. Ya les recomiendo se habla, estoy ya, eso lo vamos a hablar en un momentico. Y bueno, pudieran tratar de lanzar en estos banners, tratar de sacar la mayor cantidad de combis posibles. Pero esto, obviamente, tienen que tomar en cuenta que depende de su tiempo, de su paciencia. Y les recomiendo que no sean tan avariciosos. De verdad, tratar de que te salga todo, todo, todo lo que está ahí ahora mismo. Que hay hasta cinco maestros activos realmente es muy avaricioso. Ahora sí, lo quieren intentar, ok. Pero simplemente doy la opción. Ustedes llegan a este punto que yo acabo de llegar. Tienen 19.000, ahí se hacen alguna cosita más, llegan a 20.000 joyas. Lanzan lo que tienen. Si les gusta lo que les salió, siguen jugando. Si no, pueden volver a iniciar el juego y volverlo a intentar. Eso es lo que le llaman re-roll. Tengo que dejarlo claro porque se puede hacer. Se puede hacerlo, pueden aprovechar. Pero les puede quitar años de su vida y paciencia. Así que totalmente su elección, es su elección. Ustedes ahí hacen lo que quieran. Ok, vamos a hablar de las joyas rapidito. Porque ya que hablamos de banners, vamos a hablar un poquito de cómo funciona lo de las joyas. Los lotes de pago, las gemas de pago, todas esas cositas. Porque ya cuando me metan a hablar un poquito de la historia, de mejorar personajes, de los combates. Y eso ya me voy a alejar de la tienda. Entonces, por acá les voy a ir dejando lo que viene siendo esto. Tienen los banners, que son conformados por estos singles. Los que tienen acá a la izquierda, los que dicen que cuestan 300 joyas. Esas son 300 joyas normales, no son de pago. Tienen un reclutamiento por 11 que vale 3.000 joyas. Y tienen un chollo del día. Ok, fíjense muy bien acá arriba donde dice puntos de reclutamiento. Ese es un sistema de pity, por así decirlo. Ustedes van a ir acumulando puntos mientras van lanzando el banner. Y cuando lleguen a 400 puede elegir al personaje que están buscando. Esto es individual de cada banner y se reinicia al irse. ¿Qué quiero decir? Si volviera a salir en un futuro este rojo, no van a tener puntos ahí. ¿Cómo funcionaron los puntos? Un single, que son 300 joyas, te da 3 puntitos. Un multi, que son 3.000 joyas, te da 33 puntos. Que aunque sean en teoría 10 lanzamientos. Recuerden que les están regalando uno. Porque por 3.000 joyas estarían lanzando 10 veces. Pero ellos nos están dando la multi con un por 11. Que al final sí te cuenta como 33 puntos. Chollo del día te da 100 o vale 100 joyas de pago. Y nada más te da un puntito. Pero para llegar a esto, a lo que le llamamos el pity, tienes que lanzar 12 multis. Y si no me equivoco son 2 singles, por así decirlo. O lanzas por ahí una single y un chollo, si no me equivoco. Entonces, es mucho. Son muchas joyas. Son 36.600 joyas. Que es bastante. Por eso les digo, es muy difícil. Por acá tienen tasas de aparición. Los maestros suelen tener 1% de probabilidad de aparecer. Fíjense muy bien. Acá el rojo con un 1% de probabilidad. Los Poké Festivales suelen tener 2% de probabilidad. Si vienen compartidos, pueden llegar a ser de hasta 1.5 cada uno. Y los Banners permanentes, que no les recomiendo lanzar ahí. Sí tienen 2% de probabilidad. Pero menos probabilidad de sacar 5 estrellas. Fíjense que acá en un Banner Maestro. La probabilidad de un 5 estrellas es de 12%. En los Poké Festivales normalitos tienen un 10%. Y en los Banners normales 7%. Estos son de pago. Fíjense muy bien que también están las joyas de pago. Que tienen sus propios Banners. Por ejemplo, este Banner es totalmente de pago. Cuesta 5.000 joyas de pago, que obviamente es dinero. Y si lo lanzan pueden elegir a uno. Fíjense que dice. Puedes elegir a una pareja de compis de 5 estrellas lanzas y eliges al que tú quieras. Obviamente de los que están dentro del pool del Banner. Obviamente es para buscar festivales, ese tipo de compis. Nada de personajes permanentes. Ok. Listo por ese lado. ¿Dónde se consiguen estas joyas de pago y esas cositas? Se sacan acá en Comprar Joyas. Las joyas de pago, como lo pueden ver en la esquina de allá del teléfono. Pues dice. 19.000 sin coste. Y de pago cero. Tienen actualmente, y se los tengo que decir así de sencillo. Dos promociones que están muy bien. Muy bien si le piensas meter dinero al juego. Obviamente esto lo hacen después de que ustedes digan. No voy a hacer error. No es que le van a meter dinero de pago. Y luego van a reiniciar la cuenta. Porque la cagarían total. Se los tengo que decir así de sencillo. Y para que lo entiendan. Así fuerte la cagarían. No lo hagan. O sea. Si ustedes van a seguir reroleando. Ustedes gasten las de pago. Perdón, las de las gratis. Y luego cuando digan. Esta es la cuenta. Si yo arranco. Si le quieren meter dinero. Lo hacen. Estas dos promociones de acá. De un dólar. O casi un dólar. Por mil joyitas de pago. Tienen otro de 20. 21 dólares. Por 10.000 de pago. Son las mejores que hay ahora mismo. También están estas. De un dólar. 300 joyitas de pago. Que normalmente estas son las usuales. Estas rojitas que están por acá. Porque esas moradas. Son por el aniversario. Eso no va a volver a pasar. Si no va a estar a otra festividad. Bastante. Interesante. Los lotes. Son estos de acá. Que es de historia principal. De campeones. Son buenísimos también. Muchísimas joyas de pago. Para lo que ustedes pudieran sacar. En las ofertas normales. Esto nada más lo pueden conseguir una vez por vida. Básicamente. La historia principal la completan. Lanzan esto y van sacando premios. Y el lote de campeones. Por completar un tutorial. Que se llama Calle Victoria. Ok. Ya hablamos de las cositas de pago. Ya hablamos de las joyas. Ahora vamos a pasar un poquito. A qué pasa luego de que yo digo. Yo quiero jugar con esta cuenta. Hice mi reroll. Me salió lo que me salió. Importantísimo. Esto no pueden dejarlo pasar. Tienen que vincular la cuenta. Porque si no. Gente van a perder el progreso. Y cuando ustedes quieran vincular la cuenta. Tienen que hacerlo única y exclusivamente con Nintendo. Una cuenta Nintendo. Se los voy diciendo. Porque después caen como así. En la trampa. Reinician el juego. Lo quitan. Y cuando vuelvan a jugar. No tienen cuenta. Vincular cuenta Nintendo. Tienes que hacerte una cuenta Nintendo. Eso no te va a tardar más de 10 minutos. Entras con tu cuenta Nintendo. Y lo vinculas. Cuando estés vinculado. Pues por ese lado. Tremendo. Ya no perderías absolutamente nada. Tengo que decirles. Aparte de lo de las joyas de pago. Que si estás jugando en iOS. Y te pasas a Android. No vas a tener las mismas joyas. Porque son sistemas aparte. Así que. Cuando vayan a hacer ese cambio. Tienen que saber que van a gastar joyas. ¿No? Ok. Luego de todo esto. Haces tu tutorial. Lo importante. O lo más importante. Para seguir recolectando joyas. Es pasarte la historia. Es muy importante. Que tienes la historia principal. Está dividida en la trama. Del torneo. El Pokémon World Masters. También tienes tramas villanos. Y tramas de Pokémon legendarios. Que es lo clave acá. Obviamente. Te tienes que ir pasando la historia. Poco a poco. Va subiendo nivel a los personajes. Aparte. Vas a ir consiguiendo personajes gratuitos. Mientras avanzas en la historia. Muy importante. Comenzar esta historia. Para poder ir ganando esos personajes. Que te van a ayudar. Por lo menos al inicio. Del juego. En la trama villano. Vas a estar también consiguiendo. Algunas joyitas. Vas a ir sacando cositas. Por ejemplo. En este mismo momento. No hay eventos de trama villano. Sino simplemente. La trama villano como tal. Ustedes la ven. Sacan joyitas de ahí. Y por acá muy importante. Porque también hay joyas. Y ojo. Personajes gratuitos. Acá vas a tener. Todo lo que vienen siendo. Los legendarios. Cada uno de ellos. Obviamente es bastante bueno. Para comenzar. Te van a dar. El personaje prácticamente full. Vas a tener tableros. Ya de eso vamos a hablar un poco. Vas a tener por ahí. A Zamazenta. A Solgalio. Cerneas. También vas a tener. A Kyurem. A Palkia. A Rayquaza. Ojo. Y Mewtwo. Recomendado. Recomendado de verdad. Que vayan a sacarlos. Que los logren mejorar. Porque son los personajes. Que básicamente van a. Llevarlos de la mano. Aparte de lo que puedan sacar. Obviamente. En esos lanzamientos. Que van a tener. Por este aniversario. Estos personajes. Los van a llevar de la mano. Sobre todo lo que es. Cerneas. Zamazenta. Valkia. Y Mewtwo. Y Mewtwo. Es ojo también. Realmente. Muchos lo van a llevar de la mano. Creo que el que es menos. Ahí. Rayquaza. Pero. Ojo. Tienen que ponerle. Cariño a esos personajes. Porque los van a ayudar muchísimo. Al inicio. Ok. Todo esto. Vamos a. A decir. Que es. El inicio normal. Lo que viene siendo. Estos eventitos. Que puedes ir pasando. Sin aguante. Ahora. Hay. Algo que se llama el aguante. Que es toda esta cosita. Que estás viendo por acá. Esta sección. De la esquina derecha. Donde ves el 40 de 40. Rango de jugador 1. Es el aguante. El aguante. Básicamente. Nada más. Se va a estar utilizando. En eventos. 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 Porque por lo menos. Lo otro era historia. Toda esta cosita. Fíjense. Todo lo que tenemos por acá. Activo. Tienes tres personajes gratuitos. Actualmente. En estos eventos. Giovanni Persian. Azul y Arkanen. Misty Psydog. Trabajen en sacarlos. Trabajen en sacarlos. Que se van a estar yendo. En la mitad de este mes. Es urgente. Que los saquen. Porque realmente les van a servir. Tienen recompensas. Todos estos eventos. Te van dando. Poyas. Te van dando. Material. Te van dando potenciadores. Te van dando cosas. Que necesitas. Para mejorar en el juego. Así que. Ojo. Tienes. Si o si. Que enfocarte. Ahora mismo. En pasar tu historia. Ir mejorando tus compis. Y poco a poco. Agarrar estos eventos. Y rushear. Te los tienes que. Tratar. De obviamente. Pasarlos completamente. En la medida que puedas. Porque obviamente. Van a haber etapas. Que te van a pedir. Cierto nivel. Sin. Sin desesperarse. Tranquilamente. Vas. Sacando todo esto. Y obviamente. Te va a dar joyas. Para seguir lanzando. Seguir consiguiendo. Que personas. Y obviamente. Seguir mejorando. Tu equipo. Ok. Les recomiendo. No aguant. No. No dejen. Fijo. Este rango. Perdón. Este aguante. El aguante. Deben tenerlo. Siempre consumido. ¿Por qué? Porque él se va a ir recargando. Y no hacen nada. Si lo tienen completo. Como yo lo tengo ahí. Obviamente. Yo lo estoy mostrando. Y no importa tanto. Pero en mi cuenta. Siempre trato de tener. Obviamente. El aguante. Llenándose. Llenándose. Cada vez que suban un nivel. Les van a estar dando aguante. Entonces. Traten. De aprovechar. Que están nuevos. Y esos primeros niveles. Porque. Van a estar subiendo el nivel. Muy fácilmente. El de rango de jugador. Sube el rango de jugador. Se llena el aguante. La estamina. Como quieran llamarlo. Y siguen jugando. Siguen jugando. Tienen que aprovechar. Porque siempre el inicio. De la mayoría de juegos. Es así. Entonces. Traten de aprovechar. Todo eso de los eventos. Ok. Vamos a hablar de algo rapidito. Que quiero comentarles. Que va a dar la mano un poco. De lo que tienen que hacer diariamente. Hay unas misiones. O esta sección de misiones. Donde están las misiones de evento. Que son las que van a ir haciendo poco a poco. Allá. Están las normales. Que bueno. Que si haz tal cosa. Haz lo otro. Fortalece tu equipo. Ustedes sobre todo. Que están nuevos. Van a ir agarrando. Muchísimo. 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 Muchísimas de estos logros. De estas misiones. Y tienen misiones diarias. Estas misiones diarias. Las tienen que hacer. Así como se dice. Diariamente. Eso no pueden fallarlo. Tienen que emplear aguante. Hacer punto de combate. Tienen que ir a las búsquedas diarias. Que por eso les voy a decir. Acá estoy. Les voy a mostrar todo lo diario. En este momento vamos a hablar. De todo lo que tienen que hacer. Diariamente. En el juego. Por lo menos. Así tipo religiosamente. ¿No? Tienen esta búsqueda diaria. La búsqueda diaria. De repente. Ya a mí. No me da tanta cosa. Pero ustedes pueden sacarse. Alguna cosita de acá. Un potenciador. Algún personaje. Incluso. Para sacarle repeticiones. Fíjense muy bien. Aquí lo esquipeo. Me van dando materiales. De mejora. Para los orbes combi. Todo ese tipo de cosas. Es importantísimo. Que vayan haciendo las cositas. Diarias. Van a haber etapas. Que tienen que completar. Diariamente. En esta área de entrenamiento. Te manda a hacer. Una de estas dos. De las de gemas evolutivas. O orbes. Compi. En este caso. Pues lo ideal sería hacerlas. No se los voy a mostrar ahorita. Porque no va a ser el combate. Pero la idea. Es que lo vayan haciendo. Toda esta sección de acá. Está hecha. Para que ustedes mejoren a su compi. Tienen que mejorar el nivel máximo. Aumentarles el nivel. Las habilidades de tipo. Toda esta. Esas cositas. Vamos a hablarlas. Cuando les diga. Bueno. Aquí. La mejora de los compis. La tocamos. Ya de eso vamos a hablar. Ya a partir de acá. Me voy a ir. A que vean más o menos. Cómo se mejoran los compis. Cómo se hacen todas esas cositas. Pero. Era muy importante hablar de eso. Las misiones diarias. Porque aparte. Ojo. Las misiones diarias. Les van a dar. Joyas. Les van a dar joyas. Cada 80 joyas diarias. Aparte también. Les van a dar puntos de combate. Y ustedes me dirán. Para qué son los puntos de combate. Y eso también lo vamos a estar viendo. Y fíjense. Como. Nada más por loguearme hoy. Me dieron 200 de aguante. Yo tenía 40. Y yo me voy a poner a jugar. Empiezo a subir de niveles. Y así. Va la cosa. ¿No? Tienes que obviamente. Enfocarte. Que vas a jugar mucho al inicio. Para tratar de emparejar un poquito las cosas. Y tratar de sacar. Todos. Todos los materiales que puedas. Por el momento. Otra cosa de la que me había olvidado. Y por eso. Entré aquí. En medio de esta parte del tutorial. Es que tenemos. El otro personaje muy importantísimo. Que sacar. En la calle Victoria. Esta calle Victoria. Que está por acá. Es básicamente un tutorial. Donde te van a enseñar. Muchísimas cosas. Y si le prestas mucha atención. A lo que te van. Mostrando. Y de hecho. Casi que los combates están cuadraditos. O sea. Tienes que de verdad. Prestarle atención un poco. A lo que te están diciendo. Para poder completarlo. Y te van a estar dando. Al final. Al final de estos combates. Un billete. Un billete. Que te va a servir. Para cualquiera de estos tres personajes. Que estás viendo por acá. A rojo con Charizard. A Blastoise con azul. Y tenemos también a hoja con Vinosaur. Ok. Aquí va un poquito. Que yo sé que. Un poquito. Gustos y tal. Pero les recomiendo. Si estás comenzando. A agarrar a Blastoise. Porque es un apoyo. Súper. Súper. Bueno. Te va a ayudar muchísimo. En muchísimos combates. Así que. Mi. Mi. Recomendación totalmente. Es que vayas por Blastoise. Claro. Si sacas a Charizard. Va a ser un atacante súper brutal. Si sacas a hoja. Va a ser un debuffer bastante bueno. Pueden venenar. Hace cositas. Pero. Pero. Blastoise te va a entrar como en más equipos. Y. Si no lanzaste por ejemplo. En el banner este de 72 horas. Y no te salió nada de eso. Pues Blastoise es un apoyo top. 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 Para comenzar a jugar. Así que realmente lo. Lo recomiendo totalmente. Aparte que ahí en esa calle Victoria. Van a estar sacando joyitas. Y obviamente es importante. Para. La idea. De comenzar a jugar. Y tratar de sacar lo mejor que puedas. Y bueno. Ahí estaría. Básicamente. Esa sección. Es muy importante. Sacar ese personaje gratuito. Que. Es súper top. Historia. Eventos. Todas esas cositas. Tienes que ir haciendo. Para obviamente ir mejorando tus compis. Para que tu cuenta vaya. Ganando compis. Nuevos personajes. Y puedas obviamente pasar las etapas. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los personajes. Como tal. Lo que vienen siendo los compis. Vamos a ver. Rapidito acá. En mejorar. Que es lo que yo tengo. Esto es una cuenta que tiene. Horas. Tiene nada. Tiene minutos. Prácticamente. Entonces. Fíjense como tengo a mi. En mi personaje que ya me regalaron. Que viene siendo Pijón. El primer cinco estrellas. Tendríamos a Nancy. Que también nos la están regalando. Que por cierto. Tiene un bingo. Tiene un bingo. Un login. Tiene también. Y unas misiones. Para mejorarla. Y llevar las seis estrellas X. Ya les voy a comentar. Que es el seis estrellas X. Y como funciona. Así que bueno. Que tenemos en el juego. Tenemos tres roles. Tenemos el atacante. Que normalmente por ejemplo. Este Pikachu es atacante. Lo pueden ver acá. Función ataque especial. Cuando es ataque físico. Simplemente se ve como una explosión. De hecho. Bueno. Nadie acá es atacante físico. Pero. Es otro icono. Como si fuera una explosión. Como el símbolo. De hecho. De ataque físico. Bueno. Más o menos. Como el que le ven al lanzar rocas. Algo así. La función de este Onix. Por ejemplo. De sabotaje. Estos tipos de compis. Lo que hacen. Mayormente. Es tratar de fastidiar al rival. Aunque hay unos. Que son súper súper ofensivos. Y se pueden utilizar. También medio atacantes. Y también tienen el rol. De apoyo. Que es este corazoncito. Que ven por acá. Este personaje. Obviamente. Se va a enfocar. Más que todo. En darle estadísticas. Y características. Y todas esas cositas. A tu personaje. Que obviamente. Pues. Es necesario. Para ayudar. Sobre todo. Hay personajes de este estilo. Que son más defensivos. Como por ejemplo. Misty. Con este Starmic. Que es muy buena. Les recomiendo. Que le den cariño. Desde el inicio. Porque un personaje. Que te puede ayudar mucho. Es defensiva. Sube las defensas. Puede curar. Este tipo de cosas. Bueno. Ya eso sí. Lo pueden ir descubriendo. Un poquito más. Ustedes. Porque. Obviamente. Si me centro en cada uno. De los detalles. Muy. 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 Obviamente. Vamos a tardar. Cinco horas con el video. Y tampoco es la idea. De por si va a ser largo. Ya lo veo largo. Veamos. Los personajes gratuitos. De los que les hablé. Obviamente. Son. Los de aquellos. Por ejemplo. El Pidgeot. Y esas cositas. Y entonces. Vamos a pasar. A ver rapidito. Antes que se me olvide. Porque tengo el punto de. Compis gratuitos. Hay una sección acá. Que se llama. Puntos de combate. Les dije. En las misiones diarias. Que van a tener puntos de combate. Diariamente. En eventos. Y cositas por el estilo. Van a ir ganando. Esos punticos. Estas moneditas. Que están acá. Los puntos de combate. Y van a ir sacando. Todo esto. Que está por acá. Consiguiendo estos billetes. Que son los cupos. Recluta compis. O los que tenemos al final. Al llegar a 10.000 puntos. Que son estos de aquí. Los recluta compis. Creo que se llaman. Ahí está. Vas a poder sacar. Estos personajes. Que están acá. Con estos billeticos. Vas a tener más personajes gratuitos. Que puedes conseguir. Esto se va a costar un poquito más. De sacarlos. Y les recomiendo. Para saber. Cuál conseguir de primero. O cuáles serían más recomendables. Que vayas a ver ahora mismo. Bueno. Luego de este video. Tengo también. El video de cuál elegir. Tanto de los legendarios. Como los normalitos. Que puedes conseguir. Dentro de los puntos. De combate. Los tienes. Fíjense que acá tenemos varios legendarios. Pero por lo menos. Por acá abajo. Tenemos que sea Magneton. Que sea Frostlass. Todos esos compis. Los pueden conseguir. Y obviamente. El videito. O de hecho. Los videos que subí antes de este. Fueron exactamente eso. Cuáles elegir. Vayan a echarle un vistazo. Porque si me pongo a hablar de nuevo de esto. No va a tener mucho sentido. Ok. ¿Cómo subimos los niveles de nuestros personajes? Aquí mismo. En la sección de mejorar. Tenemos. Lo que viene siendo. Una interfaz que ustedes. Los que están volviendo. Verán que es mucho más amigable. Y los que no lo han visto. Pues simplemente es genial. Antes era todo un desastre. Si yo elijo. Por ejemplo. A Pidgeot. Como tal. Fíjense que tenemos. Manuales de mejora. Esto nos van a llevar. Al personaje. Al nivel máximo que tenga. En esta sección de nivel. Acá en aumentar nivel. Máximo. Es donde ustedes llevarían al personaje. Hasta un máximo de 140. Y tienen un máximo. De 150. Pero eso lo van a ver. Más adelante. En la última. Lo último que voy a estar hablando. Es del salón de entrenadores. Que lo tienen disponible. Pero ahí es donde sacan esos objetos. Para mejorar a 150. Pero antes de llegar a 150. Tienen que llegar a 140. Y lo hacen con estos objetivos. Que tienen por acá. Por acá. También tienen la sección de aumentar potencial. Y aquí es donde les voy a mostrar. O les voy a comentar. Lo de 6 estrellas X. Por ejemplo. En el caso de Pidgeot. Que es 5 estrellas. Para llegar a 6 estrellas X. Lo único que tienen que darle. Son 20 potenciadores. De oro. O canjear los billetes potenciadores. Que los pueden conseguir. En un modo de juego. Que se llama combate de campeones. Del cual hablaremos en un momentito. Pero eso es lo que tienes que darle. Los potenciadores de oro. Si. Ustedes ven por ejemplo. A Misty. Misty tiene potenciadores ahí. De bronce. Entonces. ¿Qué pasa con Misty? Misty tiene que pasar a 4 estrellas. Pudiera pasar a 5 estrellas. Y pudiera llegar hasta 6 estrellas X. Lo que pasa es que este Misty no tiene. Fíjense que acá. No tiene desbloqueado. Lo que viene siendo el 6 estrellas X. En cambio el Pidgeot. Por ejemplo. Si tiene este 6 estrellas X. Que si lo puedes aplicar. Fíjense que si le dan acá. Pueden ver como sería su versión 6 estrellas X. En cambio. Por ejemplo. Brooke. Que tampoco tiene 6 estrellas X. No va a poder ver eso. Sin embargo. Si hay personajes de 3 o 4 estrellas. Que pueden tener X. Y que tienen la opción. Es más que todo. Que no la tienen habilitada. Estos combis. Van a necesitar los potenciadores. Que los vas consiguiendo en los eventos. Los sacas cuando hay repeticiones de los personajes. Cuando tú llegas al máximo. De 5 de 5. Tú empiezas luego a sacar potenciadores. Y ahí. Es el próximo paso. Tenemos nivel de entrenamiento. O de nivel de movimientos. Perdón. Cada personaje tiene máximo 5 niveles de movimientos. Y. Dependiendo de las veces que recuperes. O vuelvas a conseguir ese personaje. Vas a poder aumentar ese nivel. Sobre todo los personajes de banner. Como por ejemplo. Pidgeot. Si te vuelve a salir. Sería una segunda repetición. Y lo tendrías a 2 de 5. Al llegar a 5 de 5. Te daría. Te daría potenciadores. De oro. En personajes gratuitos de historia. Nada más se pueden subir con los caramelitos. Que pueden conseguir en los eventos. Así de sencillo. Estos caramelos de 3 estrellas. Ya sea de ataque. De apoyo. O de sabotaje. Lo pueden conseguir en eventos. Eso es todo lo que tengo que decirles. Se consiguen caramelos de 3. 4. Y 5 estrellas. Y obviamente los de 5 estrellas. Son los más difíciles de conseguir. Y aparte hay unas monedas. Que te pueden ayudar a canjearse. Por esos caramelos. Habilidades de tipo. Esto. Si es un poquito para que lo conozcan después. Esto es algo que se le va subiendo. Gracias a estos potenciadores de habilidades. Eso también lo sacan en eventos. Ese tipo de cosas. Básicamente para potenciar. A los personajes. Cuando hay más de 2. Del mismo tipo. Por ejemplo. Si son 2 tipos roca. Pues. Se aplicará. Si hay 2. Que sean de canto. Ese tipo de cosas. Es como. Sinergias que tienen. Entre ellos. Hablemos un poco. De los tableros. Combi. Por acá se los explican un poco. Lo pueden ver. Básicamente cada personaje. Tiene sus tableros. Como se desbloquean estos tableros. Fíjense que hay unas casillas. Que están bloqueadas. Se desbloquean. Con repeticiones. Como les dije. Por ejemplo. En el caso de. Brook. Solamente lo pueden hacer con caramelos. Pero. Por ejemplo. En el caso de Pidgeot. Si les tienen que salir. Cuando ustedes lancen en los banners. Si les sale Pidgeot. Tendrán una segunda repetición. Y desbloquearán. Más casillas del tablero. Y. Al tenerlo a 3 repeticiones. Desbloquearías. Todo el tablero. Ya 4 o 5 repeticiones. Solamente importaría. Para subir la potencia de los movimientos. Porque. Y las repeticiones. También ayudan a subir la potencia de los movimientos. Ok. Importantísimo. ¿Cómo se llena esto? Esto se llena con orbes compi. ¿Y dónde se consiguen esos orbes compis? 1. En eventos. 2. Hay un área. Hay un área. Ahora mismo. Que es específicamente. Para. Lo que viene siendo. Sacar orbes. Ustedes sacan orbes. Acá en la aventura. Que no sé por qué me fui tan lejos. En área de entrenamiento. El área de orbes compis. Con eso van sacando. Y van mejorando los personajes. Y obviamente. Hace una diferencia. Bastante grande. Porque les da mejoras. Al personaje. A como normalmente funciona. Así que. Realmente es bastante. Importante. ¿No? Hay una cosita. Que no les puedo mostrar acá. Creo que ya voy a pasar. A mi cuenta. Esta es la cuenta. Ya les dije. Recién salidita. Recién salidita. Antes de irme. Puff. Se me pasó. Fíjense que tienen bingos. Bingos de misiones. Donde pueden sacar cosas. Ustedes tienen que ir. Completando bingos. Y por ejemplo. Este bingo principiante. Lo tienen que completar primero. Para que les puede. Les bloquear. El siguiente. Acá está. El sube a Nancy X. Ese es otro bingo. Para poder subir. Las 6 estrellas X. Un 6 estrellas X gratuito. Y por acá. Pueden conseguir. A Mew. Gratuito. Tengo que. Se me había olvidado decirlo. Antes de pasar a otro teléfono. Muy importante. Esos bingos para ustedes. Porque aparte. Ahí van a sacar joyas. Y pueden seguir. Lanzando por los personajes. De turno. Ok. Vamos a ver. Voy a desbloquear por acá. Para que puedan ver. Mi cuenta. Esta es mi cuenta. Aquí la tienen. Perfecto. Ok. Acá si vamos a ver. Algo. Aquí si vamos a ver. Algo distinto. Fíjense muy bien. Que. Por ejemplo. Por ejemplo. Los tableros compis. Yo si los puedo ver aquí. Sin ningún problema. Y los. Perdón. Los accesorios. Eso es lo que les iba a hablar. Acá hay accesorios. Estos accesorios. Van a mejorar. A sus personajes. Así que. Obviamente. Tienen que tratar. De sacarlos. Estos accesorios. De tres estrellas. No los van a poder sacar. Si no. Hasta que llegue un día. De pokémon master. Que es cada 25 de mes. Quedan algunos. O cuando haya un evento. De accesorios. De tipo. X cosa. Por ejemplo. Este mes va a haber. Accesorios de tipo eléctrico. Yo les recomiendo. Que traten de sacar. Esos accesorios. Al máximo. Porque esos accesorios. Van a terminar. Dando más. Que los accesorios. Normales. Por ejemplo. Los de dos estrellas. Dan menos estadísticas. Que los de tres estrellas. Entonces la idea. Es incluso. Si van fuera de tipo. Obviamente. Estos van a beneficiar. Mayormente. Al tipo específico. O sea. Por ejemplo. Si yo tengo a Mewtwo. Que es psíquico. Yo lo tengo que equipar. Con un accesorio tipo psíquico. Para que le dé todas las estadísticas. Si no. Va a ser la mitad. Entonces. Muy importante. Ir sacando esos accesorios. Para sacarlos. Tienen que de primero. Completar. La historia. Si no me equivoco. Tienen que llegar hasta el último capítulo de historia. Y luego. Es donde ustedes. Estarían sacando. Lo que vienen siendo las etapas de accesorios. Aquí en multijugador. Tienen ubicaciones especiales. Donde están todos estos retos ex. Y pueden ir sacando accesorios. Ahora. Yo les recomendaría. Si. Que traten de sacar. Son los de los eventos. Cuando lleguen. Por ejemplo. Este eléctrico. No lo pueden perdonar. Tienen que ir allá. Y sacar. Todos los accesorios de tipo eléctrico. Y mejorarlos al máximo. Que es un máximo. De 15 niveles. Es muy importante. Ok. Sigamos con la sección de mejorar a los personajes. Es muy importante. Esta parte de acá. De habilidades. Fortuitas. Esta parte de las habilidades fortuitas. Es muy importante. Cada personaje. Le pueden agregar una pasiva nueva. Le pueden agregar esta pasiva nueva. Que los va a ayudar. A que tenga un mejor rendimiento. El personaje. O por ejemplo. Si es atacante. Haga más daño. Si es apoyo. Que resista los movimientos críticos. Que es una de las habilidades. Que más se puede dar. Por cierto. Abajo tienen un link. Básicamente. Que les dice. Que habilidades fortuitas. Ponerle a cada uno de los personajes. Está totalmente en español. Es un. Básicamente una herramienta. Que se va a estar actualizando. Siempre. Ya tenemos. Bastantes meses. Trabajando de esa forma. Me parece que es. Lo más fácil. No. Hice un video. Para invitar. A echar un vistazo. A ese. A ese link. Lo tienen acá abajo. Sin ningún problema. Van allá. Lo ven. Buscan. Bueno. Yo quiero saber. Que habilidades fortuitas. Puede llevar. Ni Garchomp. Bueno. Garchomp. Lleva climatología. Super impulsora. Y le va. Perfecto. Pero eso también lo puedes ver. Acá abajo. En lo que viene siendo. La descripción de este video. Cómo funciona toda esta cuestión. Vamos a agarrar a uno de estos personajes. Que no tengo con habilidades fortuitas. Fíjense que necesitamos. Estos. Rollos fortuna. Eso se saca en la residencia. De batalla. También pueden conseguir. Otra cosa que necesitan. Por ejemplo. Si yo tengo que desbloquear esto de acá. Yo se lo doy. Fíjense que ya aquí puedo. Ponerle la habilidad fortuna. O sea. De primer lugar. Tiene que desbloquear. Esa habilidad. Y luego. Tiene que darle una galleta. Que vaya. Con el personaje. En este caso. Este personaje. Muy poco se utiliza por ahora. Pero bueno. Por ejemplo. Yo le quiero dar. Crítico impulsor. Que lo va a ayudar. Mientras pegamos crítico y tal. Bueno. Esta habilidad. Esta galleta. Digo. Crujiente. Está. Está. Está dándonos todo esto. ¿No? Lo que viene siendo crítico impulsor. Condensador. O ultra eficacia. Bueno. Yo quiero buscar crítico impulsor. Donde más probabilidad tengo de conseguirlo. Es acá. Eso también lo puedes ver. En ese link. Porque salen las probabilidades. Y todas esas cositas. Tú la saca. Vamos a hacerlo. Para que le echen un vistazo a nada más. Vamos a darle vale. O sea. Que salga lo que sea. Fíjense que puede ir saliendo. Y ustedes simplemente aprender otra. Si no es la que tú quieras. Ahí salió crítico impulsor. Casualidad. Y bueno. Se la dejamos. Básicamente así funciona. Para conseguir esas galletas. Tienes dos sitios. Uno de ellos es. La residencia de batalla. Y también tienen por ahí. La aventura legendaria. Tengo que comentarles que hay un evento que aparece cada cierto tiempo. Que se llama. Reto fortuna. Donde te dan muchísimas galletas. Completando unas batallas súper súper sencillas. Ok. Vamos a hablar un poquito de los combates. Un poquito de las batallas. También lo voy a hacer un poquito por encima. Todo realmente. Aunque crean que el video está largo. Y que he hablado de mucho. Precisamente es eso. He hablado de mucho. Y no tan específicamente metido. Porque si no. Obviamente tardamos mucho tiempo más. Ok. Hablemos de los combates. Por acá tienen esta parte de elegir equipos. Ustedes pueden tener hasta 30 equipos diferentes. Seteados para los combates. Para lo que quieran. Fíjense muy bien que les voy a estar mostrando por ejemplo este. Esta es la formación de nuestro equipo. La podemos cambiar. Si ustedes se sienten más cómodos con el tanque en el centro. El atacante en el centro. Cuestiones de gusto. También hay personas que por ejemplo van a colocar el clima. A mí me gusta colocar el clima en esta posición número 3. Porque yo juego centro, derecha e izquierda. Entonces que el último sea el clima para que llegue más lejos del campo. Son cositas que ya tienes que empezar a descubrir tú. Pero bueno acá te lo voy dejando. Importantísimo. Que sepan es que luego. Indiferentemente de como coloques la posición de tu equipo. Tienes esta sección de orden de ataque. Que es básicamente que es el orden del que te van a estar haciendo daño a ti. ¿No? Por ejemplo. Yasmina. Fíjense muy bien. Vamos a echarle un vistazo. Tiene de 386 de defensa especial. O sea es el personaje que va a tener más aguante de mi equipo. Aparte sube defensa especial. Todo este tipo de cositas. Entonces yo la coloco de primero. Porque es a la que quiero que le hagan daño. Normalmente el atacante suele ser el tercer puesto. Fíjense que por acá mi Lugia. Está de tercero. Si ustedes lo tuvieran por ejemplo así. Le pegan de primero a él. Y les va a ir peor. Les va a ir peor. La idea es que obviamente busquen al personaje con mejores defensas. El que va a estar curándose. El que tiene más vida y todo ese tipo de cosas. Para que resista el daño. Obviamente que no sea débil a los movimientos del rival. Todo ese tipo de cosas. Normalmente en este segundo puesto se suele llevar otro apoyo. De alguna cosa que no daba el principal. Se suele llevar un sabotaje como en este caso. Que llevó a Celebi. Y en el último se suele llevar un atacante. Como les dije. Hay sabotajes que pueden hacer el rol de atacante también. Se ponen así. Y ustedes cambiarían a Echo por otra cosa. Más o menos así van las cosas. A la hora también de hacer sus equipos. Les recomiendo que hagan un balance. Un poquito de qué es lo que ustedes necesitan. Por ejemplo si mi Lugia pega por especial. Y mi Yasmina sube ataque especial. Y el rival pega por ejemplo defensa especial. Yasmina sube la defensa especial. Tienen que tratar de tomar en cuenta todas esas cositas. Para armar sus equipos. Personajes que vayan bien unos con otros. Por ejemplo en este caso. Va bastante bien. Que utilice a Mitsu y Kun. Que lo tengo por ahí. Que va muy bien con Lugia. Cositas por el estilo. Realmente eso ya es un poquito más de ir. A un tema más. Específico. Quizá de extenderse un poco más. Así que no quiero. Meterme mucho en eso. Es muy importante. Sí. Porque sé que la gente. Se empieza a llevar tortazos. Porque no. Le presta atención. Que le están pegando primero. Al que no es. Normalmente ponen al tanque primero. Y les va a ser mucho más fácil. El combate. Siempre es bueno balancear tu equipo. Qué es lo que necesita tu atacante. Por eso ustedes tienen que ir. Cambiando y probando. Obviamente. Lo que se necesita. Por ejemplo. En este caso. Tengo un Golem. Que pega por eléctrico. Luxray coloca el campo eléctrico. Y. Y me va a ir muy bien. Y. Y hace el movimiento compi. Y le sube características. Entonces. Hay un balance. Hoja puede curar. Va a ser la que recibe daño. Fíjense que acá. Cambió la distribución. Tengo. De primero. En el orden a Yvi. Y le van a pegar de primero a Yvi. No importa que esté a la derecha. En el centro. En la izquierda. Mientras ustedes. Cambien el orden de ataque. Es muy importante. Porque no tiene sentido. Que le peguen al más papel. De tu equipo. Entonces. Perfecto. Qué es. Lo que quiero mostrarles. Ahora. Que se me había olvidado. Lo de la determinación. Esto es importante. En las batallas. Porque. Hay un detallito. Que les quiero comentar. En las batallas. Cada vez que tú haces. Un movimiento compi. Es decir. El movimiento especial. De tu personaje. Este que está acá. El que brilla. El que tiene. Los colorcitos. Tú vas a ganar determinación. A esta determinación. Le va a dar un multiplicador. De 1.5. A tu equipo. Y es muy importante. Que trates de hacer movimientos compis. Lo antes posible. Es muy muy importante. Hacer eso. Y ahí cambiemos. Un poquito. En qué es afectado. En la determinación. Cuando tú haces el movimiento compi. Con un. 6 estrellas ex. Por ejemplo. Evie es un apoyo. Piense que lo tengo. 6 estrellas ex. Se puede ver acá. Que ese no es su traje original. Yo se lo he cambiado. Y se puede ver también. Las estrellitas. Que están al lado de su nombre. Que tiene el ex coloreado. Porque recuerden. Que puede decir ex. Pero si está en gris. Es porque no está activo. ¿Qué hacemos? Cuando hacemos el movimiento compi. Ganamos más de esa determinación. Es como haber ganado. Dos puntos de determinación. Se me había olvidado. También comentarles. Que por ejemplo. En mi caso. Delugia. Tienen el 6 estrellas ex. También. Fíjense que tiene. Que activo eso. Su traje ha cambiado. Y. Su ataque. O movimiento compi. Que es este que está por acá. Pegaría en área. ¿Cuál sería la última variante? El 6 estrellas ex. De los sabotajes. Que lo que hace es. Multiplicar por 1.5. La potencia inicial. De su movimiento compi. Que es esa que están viendo ahí. En amarillo. Potencia 330. Normalmente debería ser menos. Pero como lo tengo. El 6 estrellas ex. Ha sido multiplicado. Tres efectos diferentes. Para los tres roles. Diferentes. De hecho. Ahí tenía los 3 ex. Y los pude haber explicado. Yasmina. Más 2 de determinación. Echo. Tu movimiento compi. Pegaría en área. Y Lira. Que es un sabotaje. Pegaría. O tendría por 1.5 de potencia. El movimiento compi. Así que por ese lado. Más o menos. Para saber ya más. Como combatir ese tipo de cosas. Te invito a que veas los videos. De los combates. Que yo suelo. Hablar y hablar y hablar. De lo que hago en ellos. Y obviamente te digo. Aplico esto. Para que funcione esto. Hacemos esto. Porque el movimiento compi. Pegaría así. Y cositas por el estilo. Que obviamente ya. Entrar más en terreno de combate. Combates. Como tal. No voy a explicar tanto acá. Porque. Me interesan más. Como que. La guía. En general. Que sepan todo. Lo que tienen que saber. Para no estar perdidos. ¿No? Hablemos un poquito. De lo que viene siendo. Entre comillas. El endgame del juego. Hay. Tres cositas. O cuatro cositas. Que son como lo más. 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 Difícil del juego. Luego de que han pasado. Todas las cositas. O toda la historia. Y así. Fíjense que tienen. Algo. Ya va. Aquí me fui. Me fui. Me fui. Utilicé una función. Que tenía tiempísimo. Sin utilizar. Ahí la tienen. Combate de campeones. Cuando entran a aventura. Y le dan combate de campeones. Esto suele ser. Una de las cosas más difíciles. Por lo menos. Para las personas que están comenzando. Son unos combates. Que ya tenemos que desbloquear. Vamos a ir ganando recompensas. Les recomiendo. Que lo hagan. Que así sea. A poquitos puntos. Porque de hecho. Hay un máximo de 10.000 puntos. Si empiezan con 200. 400. No importa. Mientras comiencen. Pero que pasa. Ese es este modo de élite. Que está por acá. Cuando arranquen. No van a tener modo de élite. Y van a tener que desbloquear. Los emblemas. Van a tener que sacar los emblemas. De cada región. Piense muy bien. Que para hacer eso. Tienen que utilizar. Los 18 tipos. En los combates de campeones. Y cuando hagan eso. Les van a desbloquear. El modo de élite. Donde ya pueden. Ir por los premios. Van por los premios. Dependiendo. De los puntos que vayan ganando. Cuando hagan los combates. Recuerden. Que tenemos videos. De las élites de campeones. Tanto free. Como ya con los rotos. Todos los lunes. Y martes por ahí. Voy sacando esos videos. Así que no se lo pierdan. No se olviden. Suscribirse al canal. Voy a colocar acá esto. Porque realmente el video. Está largo. Está largo yo sé. Pero estoy tratando de decirles. La mayor cantidad de cositas. Que puedan saber. Ya saben que ese combate de campeones. Es lo primero que van a ver. Pero cuando saquen. Todos esos 18 tipos. Tendrán el modo élite. Que les va a dar más recompensa. Que van a ayudar. A que sus personajes. Pues. Ganen ese 6 estrellas hex. Porque una de las cosas que les da. Son potenciadores. Billetes de potenciador. Que les dije. Servían para subir a los personajes. A 6 estrellas hex. Además de. Los caramelitos. Que les había comentado. Que sirven. Perdón. Las moneditas. Que sirven para conseguir caramelos. Movicompi. Tanto de ataque. Apoyo. Sabotaje. Y también están los dos amarillitos. Que son generales. Y así. Obviamente llevan a sus 6 estrellas hex. Aparte de sacar. Los materiales. Para subir a 6 estrellas hex. Que son estos. Esto de acá. Se me habían olvidado. Comentarlos. Esto de acá. De acá. Los espíritus. De campeón. Ya. Los de 6 estrellas hex. Necesitan estos espíritus de campeón. Así que. Es muy importante. Que saquen. La élite. Lo antes posible. Para que sus compis. Empiecen a ir a hex. Y su rendimiento de cuenta. Sea. Mucho mayor. Y mejor. Obviamente. Que empiecen sus compis. A sacar el pecho. A dar. Lo todo. En los combates. Ok. Otra cosita más. Tenemos aventuras legendarias. Que son las aventuras legendarias. Normalmente. Estos combates legendarios. Que no están disponibles actualmente. Pero. Que dentro de poco. Van a estar. Por siempre. Van a estar siempre ahí. Para que los puedas hacer. Que te recomiendo. Que en este momento. En ese momento. Porque a lo mejor. Vas a ver este video. Cuando ya estén activos. Cuando estén activos. Todos trates de hacerlo. Así sean las menores dificultades. Porque te van a dar más joyas. Y eso lo puedes aprovechar. Para seguir lanzando. Y. Así vas practicando. Algo que se llama aventura legendaria. Que es un evento. Que no está activo actualmente. Si lo van a activar. A fin de mes. Pero en ese. Puedes sacar. Las nuevas galletas. Fortuitas especiales. Y ahí puedes. Farmear muchísimas galletas. Para habilidades fortuitas. Así que te viene. Muy bien. Ok. En general. Hemos hablado de todo. Solo faltaría hablar. De la sala de entrenadores. Que está conformada. Por dos cositas. Las conversaciones. Y la exploración. Pero. Para eso. Les recomiendo. Y se los voy a dejar. En. Una tarjetita acá arriba. Que vayan a un video. Donde explico todo. Todo. Todo lo que tienen que saber. De este nuevo modo de juego. Donde pueden sacar. Muchísimas cosas. De verdad. No me voy a extender. A hablar aquí. Ni siquiera lo voy a tocar. Porque hay un video. Súper reciente. Donde puedes ver. Todo. Todo. Todo lo que tienes que saber. De la sala de entrenadores. Y aparte. Se viene un video. Ya conversando. Porque esa es una. Hay una sección. De exploración. Y la de conversación. La vamos a tocar. Pero más. En. En la práctica. No tanto en la teoría. No como que tenemos que hacer esto. Bueno. Así se hace. Para que puedan optimizar. Su subida de nivel. Porque. Por ejemplo. Hay mucha gente que me dice. No. Estoy en poquito nivel. Y ya casi mi cintia está. En el camino. A los 80 niveles. O sea que. Realmente. Si se ha hecho. Un buen. Progreso. Ok. Creo que ya. Creo que ya. Si se me llega a pasar algo. Obviamente va a pasar. Porque es que es muy extenso el video. Es muy largo. Y obviamente. Tiene mucha información. Yo sé que es difícil de procesar. La pueden ver por partes. Esto lo van a ver. Separadito. Acá abajo en la descripción del video. De verdad. Espero que les haya gustado. De verdad. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Porque. Hay muchísimo contenido de este estilo. En el juego. No se olviden que tienen mis redes sociales. Twitter, Facebook y Instagram. Podrían más de todas ellas. No se olviden de dejar su like. De verdad. Denle durísimo. Durísimo. Ese like. Porque este tipo de contenido. Se hace con muchísimo cariño. Y de verdad. Traté de. De que no se me pasara nada. Probablemente. Si se me ha pasado algo. Pero. Ya lo van descubriendo poco a poco. Ahí está la gran mola. Eso no lo toqué. Son cositas más mínimas. Pero. De verdad. Como les dije. Aprovechen los eventos que están. Las joyas que están. Y traten de. Aprovechar. Al máximo. Lo que viene siendo. Su aguante. Y todas esas cositas. Muchas gracias. También a las personas. Que comentaron el video pasado. Tienen. A Juan David. Paco Cami. Danzante. También tenemos a Fernando. Sonny. Cartarola. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de. Suscribirse. Al canal. O seguirme. Perdón. Está la sección de miembros del canal. Eso es todo. Tiene la sección de miembros del canal. Donde pueden. Unirse si quieren. Y también tiene la sección. El link de Twitch. Donde pueden ir a seguirme. Porque los lunes hacemos directos. Compitiendo en esa élite de campeones. Que les estaba comentando. Y así pueden aprender muchísimo. De verdad que pueden aprender mucho. Y mejorar mucho. Sus combates. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Esto es Godimaster. Con la super guía. De nuevos y retornantes. O como quieran llamarlo. Así que. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!